Han sido tres explosiones, tres misiles, según el alcalde del IBIF, que han impactado muy cerca de donde nos encontramos, del centro de la capital, apenas cuatro kilómetros hacia el este. Hemos escuchado las sirenas antiaéreas y después hemos visto una columna de humo negro densa, ya lo pueden ver, en toda esa zona. De momento el alcalde está pidiendo a la población que por favor no abandonen los refugios porque hay una alerta de que un segundo ataque se puede producir. No tenemos cifras de víctimas mortales o de heridos. En un principio se pensaba que se había atacado la torre de televisión, pero está intacta. Lo cierto es que en esa zona este hay un centro industrial con empresas y también depósitos de gasolina. Este ataque se produce horas después de que Rusia informara de que prácticamente la primera fase de la operación especial estaba terminada y de que se iban a centrar en asegurar el este del país la región del Donbass.